¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pelota vino para Aude. Pasó Bárbaro para pegarle al arco. ¡Aude! ¡El arquero al corte! La pelota se clavaba junto al palo. Bien por el arquero. El mejor de Paraguay es el arquero. ¡Suscríbete al canal! La presión de Aude de nuevo. ¡El arquero! El pase de Cartagena. La subida quiere ser de Oliveira. Le queda atrás la pelota. Con esfuerzo Aude. Otra vez para Cartagena. Está mostrándose. Avanza con la pelota por el costado. Axel Pérez. Ahí lateral para Uruguay. 4 y medio. 0 a 0 Uruguay frente a la Argentina. Largo envío para buscar a Oliveira. Hay golpe de cabeza para salir de Aude. Además en la salida. En forza. Con mucha precisión la Argentina. Entrega con Aude. Se entregó para Medina. Controló con las dos. El toque de forza. La apertura para que suba Aude. A la altura casi del punto. El toque va a ser para que la tenga Axel Pérez. Termina desde el fondo recuperando a Aude. La Argentina empatando 0 a 0. Se queda con el balón Aude. Queda Fernández. Retrocede Pérez. La entrega para Fernández. El lateral va a ser de nuevo para Uruguay. Claro, si no termina es un fenómeno. Es Neymar, ¿no? Claro. Viene para Aude. Hay falta de Guizolfo. Pero la tiene Medina antes. Entrega para Aude. Buena de Aude que recibe falta después. El árbitro deja seguir. Medina, Aude. Bueno, lo van a buscar porque tienen... No, no está Palacios. Y acá es la otra. Este es Aude que tiró la de Zidane. Hermione y Palacios tienen dos con uno en el torneo. Fernández, Ceballos, Godoy y es forza ahora. El pez para los Mónacos. Le levantaba al centro. Pegaba a mano campo. A buscar la Medina. Mete presión en la salida de Uruguay. Otra vez de la Argentina. El toque termina siendo de forza. Buscando el penal, Godoy y Medina. Y termina saliendo campo exigido. Sí, muy bueno. Ya que lo disfrutan, ¿no? Porque están jugando. Son nenes. El golpe de cabeza. Y la gente va llegando. Dentro de unos minutos juega Perú ante Chile. El que está cubriendo desde el fondo es Aude. El que la para ahora es Ferreira. Recién ingresado Luciano. Tocando con Aude. Pisa la plata. El que la tiene es Godoy. Otra vez para Aude. Amione. Se desviaba en sí y casi se mete adentro. Y pasó de largo ahora en la búsqueda de forza. Bien por Aude abajo. La roja Fernández. Largo es el envío por intermedio de Rachubic. Largo el pelotazo que puede quedar y puede ser peligroso. Le picó hacia atrás y aprovecha. Aude desde abajo. La imagen en un festejo de un gol de Perú. Sí. Una señora grande en el medio del festejo. La tía de Juriel Sely se hizo famosa en Perú. Porque parece que le dijo a la familia. Yo me meto. Se hace un gol el nene. Yo me meto. Hizo un gol de penal. Y entró a la cancha. Entró. Ah, bueno. La tía de Juriel Sely. Y se hizo famosa en todo Perú. Acá vale porque es la tía. Claro, claro. Así que esperemos. Mónaco. Va tocando para allá. La ha exigido. Domina igual. La apertura para que la tenga Aude. Va a correr Aude siendo marcado. Siempre Aude contra Cabero. Avanza Aude para enganchar. Abre sus brazos. Palacios esperando por la pelota. La tiene Aude. Queda para Palacios. Pasó por encima con lo justo. La entrega va a ser para que se muestre. En la subida Cabero. Volcado a la derecha. La marca termina siendo muy bien de Aude. Palacios. Marcado estaba por Burlamaki. La subida va a ser con Ceballos. Tocando la Argentina. Entre Aude y con Palacios. Aude para Palacios. No va a quedar larga. Va a llegar Palacios con lo justo. Contrega para Aguilar. Toque corto que viene ahora para Pinto. Viene para Sely. Toca Perú. La marca fue de Aude. Rachumec. Y ahora se viene Pinto. Y desde atrás va a ir Ceballos a buscarlo. No puede Aude. Va a quedar esa pelota para Cabero. Con esfuerzo pasa. Este Cabero. Quedó tendido Medina. Bien abajo por Aude. Impecable. Pelota. Va a levantar John Top de nuevo. El cambio va a ser para que presione Pinto. Contra el primer palo. Y va a haber salida como puede de Aguilar. Bien ahí. Intentó Grimal. La salida terminó siendo de Aguilar. Pica la pelota. Aude con un taco.